Y después del amor Su sonrisa angelical Qué bonito beso me dio Qué felicidad Y en el azul de la noche La luna brilló Y suspirando feliz Con sus brazos mi cuello rodeó De sus labios brotó un sutil Como te amo Apasionado besé Sus mejillas, sus ojos, su piel Y fundidos en cálido amor Nos adoramos Y después del amor Su sonrisa angelical Qué bonito beso me dio Qué felicidad Luego la calma llegó La noche desapareció Le prometí otra vez Volve Volve Apasionado besé En sus ojos Y después del amor Y después del amor Su sonrisa angelical Qué bonito beso me dio Qué felicidad Luego la calma Luego la calma llegó Luego la calma llegó Luego la calma llegó La noche desapareció Le prometí otra vez Le prometí otra vez Volve Bueno, pues esta canción Ya la había subido O sea, ya está en mi canal Pero está en otro tono Me parece que un poquitito más baja O sea, creo que como si estuviera En mi menor, digamos Pero con capo Que creo que en el cuarto traste Entonces esta otra versión Digamos Es para los que tengan La voz un poquito más aguda O que quizá que la tengan igual O sea, es decir Que porque la otra Yo también No me queda mal, ¿no? Pero bueno Me quedaba un poquito baja Entonces ya con esta Ya me queda un poco mejor Y sin tener que ponerle capo O sea Le digo que esta es muy buena opción Para voces masculinas De hombre verdadero Porque los que tengan voz así agudísima Como los compañeritos que Yo tuve en la escuela Que vocecita O sea, los que tenían vocecita así Desde cuando eran chiquitos Yo no estoy diciendo Que tenga nada que ver Con ser femenino O con nada de eso Nomás estoy diciendo Así Los seres humanos así Somos al menos aquí en México Los que eran de canto O sea, los que eran los Los que ponían hasta adelante En la clase de canto Eran los de vocecita Así Super como silbato Digamos Los que hablaban como silbato Esos Esos eran los elegidos Entonces a mí nunca me eligieron Desde chavito Yo no tenía voz así Sino que Si gritaba Si podía gritar como silbato Yo me acuerdo Que había unos vecinos Que me decían A ver, grita Y gritaba Así como si fuera un silbato Pero bien fuerte Gritaba Pero si Este Pero hablando Creo que no tenía voz del silbato Creo que tenía voz Pues de chavito Normal Normal Entre comillas Porque si casi nadie Tenía la voz así Digamos Chavito anormal Digamos Tenía la voz Pero bueno La cosa es que Que les digo Que para los que tengan Voz así Pues yo creo Que la original O sea Ahora sí que Con todo respeto Carlos Cuevas Yo creo que tenía La voz de silbato Cuando era niño Yo creo Y yo creo que A él no le avergonzaría Confesarlo Bueno Entonces Aquí están los dibujos De esa canción Porque como es para mis alumnos Que tengo actualmente Que les doy videoclase Yo este Les hago ese Digamos Esa Esa Ese servicio también De ponerle los dibujos Digo Algunas canciones No Porque no necesitan Digamos Miren Hasta aquí Hasta la línea Son las Son las Son las Este Pisadas de esta canción Esta de abajo O sea La de por debajo De la mesa De De Luis Miguel También También Este Tiene Tiene Esas de arriba Varias de las de arriba No todas Pero varias Y también Tiene estas También O sea Bueno Si Pero bueno Las importantes Ahorita Son estas Digamos Que son las Que Se usan Para la canción Y después Del amor Que canta Carlos Cuevas En realidad Su 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 Versión Ya oyéndola bien Se me hace más parejita Más bonita Más dulce Digamos Su versión De Carlos Cuevas Que la versión De Los Castro La de Los Castro Está muy Muy llena de voces Digamos Porque Los Castro Así cantaban O sea Llenaban Toda la armonía Digamos Con sus voces Padrísimo Pero bueno La versión que vi Era No era como De estudio Sino que era Como de concierto Entonces no me gustó Tanto Dije No La de Carlos Cuevas Está más Más Podríamos decir Más romántica ¿No? O sea Menos triunfalista Así Porque la La de Los Castro Fue como si fuera Una We are the champions En En Español ¿No? Así como que Como que Que fregones Somos ¿No? Como que Somos lo máximo No sé Esa no Bueno no sé Cada quien tiene Sus gustos ¿No? Bueno Espero que les haya gustado Y o Servido Y hasta pronto El ¡Gracias!